muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal soy dar falco y hoy os traigo la ballesta ligera que van quedando menos chicos nos queda esta la pesada y la lanza pistola que la para el final porque es la que menos usó bueno para empezar vamos a ver las habilidades vale para empezar y los explicaré la complejidad de este arma que los que tenga combos ni nada eso lo que pasa que tiene con la munición y explicaré más o menos cómo va el tema bueno primero las habilidades vale como siempre arma de caballero dragón que me da llevar dos piezas del set de dragón que lo que hace es daño bueno aquí no nos sirve para nada aumentar la llena mental provoca un ataque de salto como no vamos ni a saltar y no tenemos elemento ni una ni otra esto no sirve para buenos ataques 7 le he subido al máximo para hacer más daño posible ya sabéis ataque más 21 la afinidad más 5 igual igual que estuvieran 4 eso no cuenta mucho pero bueno 21 viene muy bien así que bueno bueno esa afinidad de nivel 4 va a subir de un 15 por ciento como veis tengo la finalidad muy alta vamos a dar muchísimos críticos y eso siempre viene bien porque ya sabéis la habilidad de bueno enseñaré bueno de salud 3 para ser más salud más 50 con los críticos 3 para aumentar de un 25 40 con un punto débil 3 que son más 50 así que más el 40 que ya tenemos de base pues tenemos un 90% de afinidad que vamos a dar casi todos los críticos chicos disparo normal que potencia los disparos normales en este caso con la ballesta es la munición normal está normal nivel 1 nivel 2 nivel 3 por potencia a esas tres disparo abanico potente en este caso en este caso la ballesta potencia el disparo de abanico porque potente se refiere a las flechas de potencia a los viales de potencia de los arcos aquí solo potencia el disparo de abanico vamos a aumentar balística esto ya sabéis cuanto esto lo que hace que tanto narco como la ballesta tiene un punto clave un punto de distancia clave que te haces el mayor de peso pues esto lo que hace cuando estás cerca hace el mismo dps que si estuvieras en ese punto exacto de distancia así que esto es muy bueno para para más de largo alcance largo medio alcance como la ballesta bueno medio va a ver más bien medio como la ballesta y el arco y bueno estabilidad también es muy buena para las armas porque hace que no te reboten los ataques y estabilidad en general es muy buena por lo menos la siempre que por ahí es difícil de conseguir me parece que totalmente la da el set de rátalos no, rátalos es de elemento crítico me parece no, elemento crítico es si te equipas dos piezas de rátalos y si te equipas cuatro tiene nada de estos pero bueno no merece la pena porque a estas alturas es el de rátalos nete bueno, no elemental que potencia ya sabéis los ataques no elementales como aquí no tenemos elemento ninguno bueno, muy bien, muy bien, aunque no estoy muy seguro, yo me la apuesto no estoy muy seguro si porque al disparar ya le ven elementales no se yo si, bueno, pero bueno yo me la apuesto porque acaso si no, si vosotros lo sabéis y yo no, pues quitaros la y ponedos la cosa y ya está afiladísimo tiro extra, esto en este caso como llevo la ballesta es solo habilidad tiro extra que hace que dispare y no gaste munición a veces de acuerdo, te saldrá un mensajito de tiro extra o no se pondrá, no me acuerdo pero es eso, que hace que no gaste balles a veces pocas, pero a veces y esto ya me lo da en la comida vale, estas son las habilidades y por otro lado lo que llevo puesto la saeta lunaster seno bueno, aquí, a ver cada jugador tiene su estilo, vale si este, este arma es para aprovechar la munición cortante, vale que viene muy bien con este arma pero también hay estilos, por ejemplo, de bombarderos si quieres tirar bombas, pues hay otro arma que tiene más munición explosiva otra que tiene no sé hay otro abanico que potencia mal el disparo de abanico eso ya depende de como jueguéis, chicos yo, en este caso, a mí la que me gusta es la cortante munición cortante y este arma es idónea aparte que es un arma muy completa bueno, voy a enseñar aquí más o menos bueno, las ballestas tienes que ir a la forja, vale y hay una opción que pone modificar ballesta y ahí le puedes meter las opciones esas que tengo modificaciones añadidas que son dos supresores de retroceso y una de carga asistida supresor del retroceso hace que la ballesta dispare más rápido al tener menos retroceso, pues dispara más rápido y la recarga asistida me parece que te sube la capacidad de recargar claro, no estoy seguro pero bueno, es eso modificáis según vuestro estilo y lo que prefiráis así modificáis pero vamos, que es gratuito no os pidan objetos ni nada solo vais allí y modificáis el arma a vuestra forma de juego y bueno, más cositas de la ballesta, vale esto, esta tabla es la munición que tienes de cada bueno, sí, de cada munición de cada de cada bala, vamos por ejemplo, de nivel 1 puedo lanzar 3 disparos y recargo 3 disparos y recargo de nivel 2, 2 2 disparos y recargo de nivel 3 solo un disparo y recargo vale, esto es importante que lo sepáis luego de la perforante igual de nivel 1, 4 de nivel 2, 4 y de nivel 3, 2 hago 2 disparos y recargo y eso es lo que se me significa de nivel 3 o sea, de abanico solo tengo de nivel 1 vale, este arma no no puedo meterle ni del nivel 2 ni del nivel 3 explosivo pasa lo mismo en nivel 1 puedo meter 2 y disparas o sea, 2 y recargas perdón y de nivel 2 un disparo y recargas de nivel 3 no hay de racimo esa es más de la ballesta pesada que ya lo explicaré en otro vídeo cuando hablemos de ese arma no sé si alguna ligera la tiene y si la tiene de nivel 1 al 3 no de nivel 3 estoy casi seguro de que no no tiene ninguna ligera esa munición es más de ballesta pesada de recuperación esta sí tiene de nivel 1 3 disparos y recarga de nivel 2 2 disparos y recarga recuperación es que cuando vas con compañeros tú disparas al compañero y le curas es una es como para agularlos de veneno perdón me he ido de veneno bueno, está claro un propio nombre lo dice disparas y envenenas al bicho de parálisis lo mismo disparas y lo paralizas no tiene ninguna de esas dos pero sí tiene de sueño de nivel 1 de nivel 2 evidentemente cuanto más nivel más potencia y más chance de 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 estado alterado en este caso tiene 5 de sueño y 4 de nivel 2 5 de nivel 1 y 4 de nivel 2 y de fatiga que lo que hace es que aturde al bicho lo cansas de esas veces que estás pegándote con un bicho y ves que se mueve más lento y le cuesta a Evo Hall tira fuego y no le sale eso con esas reales le provocas ese estado y tiene 5 y 5 de nivel 1 y de nivel 2 de nivel 3 no tiene lo que está lo que no sale de ningún número es que no este arma no puede no puede meterle esos viales los viales o las flichas es amulicia luego la de abajo vale la de abajo ya es tema de ya elemental y todo eso ya me antes de tipo fuego este arma no puede llevarla si puede llevar de agua que puede disparar 3 disparos de acuerdo y recargas cada disparo es 3 tiros o sea es pim 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 y recargas vale eso que quede claro de lado no puedes que es de tipo hielo de rayos si 3 disparos de Draco también no es como las demás no es como pim 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 de Draco es como una bala muy lenta que va perforando al bicho la cerante es la que aquí nos interesa de acuerdo que es la de el cortador la que vamos a usar muchísimo de Weaver es el disparo de Weaver como tiene la lanza pistola y tiene esto que se queda ahí cargando y sale una llamarada bum ese es el de Weaver demoniaco es como una droga demoniaca que se la tiras a un compañero y le bufas le subes el ataque la armadura es igual que la esta de píldora de armadura que si la píldora de armadura que que disparas y le subes la defensa a tu compañero y el tranquilizante es solo en caso de que le pongáis una trampa y que deje que actúa el bicho por ejemplo en Draco es absurdo de Barso pero bueno eso os he explicado así por encima y luego o sea por ejemplo este alma vale esta ballesta luego lo dicho elige mirar todas las opciones y las que más os guste pues eliges esa alma es que la ballesta no es que haya un alma mejor que ninguna es depende de lo que queráis jugar os podéis hacer varias varios sets con con distinta ballesta si te apetece ballesta bombadera bombadera pues me parece que la de la de Zola Magdalos es muy buena la de cortador esta es perfecta abanico ahora mismo no caigo pero seguro que hay alguna por ahí que la mejore en abanico cosas así y bueno vamos con el set de arma poco que explicar ya no tiene más bueno le he subido un leo aumentado la afinidad y no tiene más que explicar así son las ballestas bueno el set el set que llevo el parcero de Gaon como casi siempre con esos dos puntitos de punto débil y la joya de abanico para potenciar ese disparo en abanico que este arma si tiene nivel 1 pero tiene cota de Drachen alfa para dos puntitos de afinidad y un punto de crítico y esa joyita de nivel 3 que le he metido la joya de ojo mental para el ojo mental balística brazales de Drachen con dos puntitos de afinidad y un puntito de ataque y dos joyas de nivel 2 que le he metido las joyas en elemento lo dicho no estoy muy seguro si aquí funciona muy bien pero bueno ya lo tengo por si acaso como elemento pone que no hay a la derecha elemento pone que no tiene nada a lo mejor cuela no lo sé y joya ablandadora para ese bonus punto débil ese que me falta para llevar el 3 bonus ataque fajal en gigante beta con bonus ataque 2 un espacio de nivel 2 que le he metido la joya crítica y grebat de imperatriz beta con ese bonus de salud de dos puntitos y dos joyas de nivel 2 que le he metido una joya de ataque y una joya crítica cibua de ataque para ataque más 3 con eso llegamos al 7 manta de firmeza y manta temporal ya sabes los mejores del juego y bueno poco que explicar con este alma no tiene combos pues me voy a volver a comer me enrollo me enrollo y se me pasan los 10 minutazos de la comida subo al ataque aprovecho no tiene mucho que explicar chicos elegir la munición y disparar no tiene más no tiene combos no tiene que os diga venga te deje hacer esto bloquear no sé qué por ejemplo ahora voy contra un Kuroyaku sé que es una mierda pero es que me falta solo uno para los eventos limitados de la semana así que como le pica el agua vamos con el de agua de acuerdo me gusta mira a huevo bueno chicos sacamos el arma con R2 apuntamos con el E2 y disparamos con el E2 y ya está pin 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 a ver este arma no está hecha para para hacer speedrun de acuerdo no vas a quitar a ver recargamos disparamos recargamos no vas a quitarle un daño bestial con este arma con este arma esta arma está hecha más bien para pues para jugar en equipo con compañeros para poner estados en el bicho con el de veneno con dormirle aprovecharte de todo lo que te da esta arma no está hecha para un gran DPS pero bueno es un DPS al final constante que no viene nada mal recargamos y nada con este arma el juego se convierte en un shooter en un shooter vale bueno lo bueno de este juego que es que con cada arma que eliges es un juego nuevo es lo bueno ay que me pega anda mira quien está por ahí volando bueno y viene para acá seguro nos ponemos el manto vale para que no moleste y nada la recargamos y como le pica el agua vamos con agua hola buenos días que tal le deja molestar vale el dedo el cojono vale pues mira le pica el agua también eso vámonos vámonos colegas vamos a estudiar juntos no queremos tonterías bueno como le pica el agua pues chicos aprovechar esas debilidades pero bueno vamos a lo que importa este es el que mola este es el el potencial de este arma bueno apuntamos más fácil ahora mira se queda clavado y otro y otro también pum 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 ha visto cada vez que explota son cortes que le metes te voy a recargar con esta malición si tarda más en el cargar te queda más expuesto pero te va a dar en todo lojal ah no toda la vuelta mira mira está muy guapo este arma uy le da la piedra aquí está bueno en la piedra nada disparamos nos queda un tiro ahí le damos recargar vale recargamos y rápido activamos nos vamos de ir corriendo porque es lo más seguro que vaya por nosotros a estar expuestos y esto es lo que mola de arma ahí ahí he fallado pues nada aprovechamos para recargar y nada chicos es así esto se convierte en un shot es elegir la munición y dispara no tiene más vale otra cosita vale tienes hasta 30 disparos de munición cortante diales diales cortante vale y se te acaban claro que hacemos cogeis 30 rajas 30 creo que son rajaballas nos metemos en el inventario en nuestro inventario de objetos 30 rajaballas cuando se nos acaben las municiones pues creamos le damos al menú crear y creamos otras 30 así que tenemos hasta 60 disparos y como veis los disparos son muy buenos con este arma o sea con esta munición o sea con 60 después del alparato combate que se nos acaba todo aprovechamos que el bicho se va de zona vamos a la base y le cargamos los objetos y ya está no pasa nada bueno y por enseñaros así un poquito más toda la munición que hay esto es explosiva vale es igual que la cortante tú disparas de tensión vale disparas y le das uno como yo así un paquete en esto del suéter ven se le queda pegada igual lo que pasa que en vez de los cortes pues se explota de acuerdo evidentemente cuanto más nivel más le quitas más vida le quitas al bicho la de abanico esto es para disparar a quemarropa vale te pones cerca del bicho y disparas esta nueva de lejos no le vas a quitar nada le va a hacer cosquillas lo dicho hay una ballesta más específica para esta para cada munición la que llevo es más para munición cortante pero hay otra para munición de abanico que viene mejor las pesadas también las ballesta pesadas así que bueno de dónde va vale ya estamos cerca pum disparamos tiro como una escopeta pum la verdad que le quita muy poco la de abanico bueno en punto de ver si tiene mucho chance de aturdir vale y de romper parte porque es un dispare es un dispare escopeta es que lo he dicho es que en este juego de ballesta soluciona el nombre porque es que son rifles y escopetas y magnums ahí es el abanico vale perforante así por enseñar a dos todas por disparar y perforas al bicho vale de altaviesas en este caso como es un bicho pequeño tampoco no conviene mucho esa nivel 2 esta es la de nivel 1 que es lo mismo lo que pasa que le quita la metida disparos normales son tiros normales tengo para disparar dos antes de recargar que nada son disparos no tiene más como su nombre indica pues disparos normales ahí le cargamos lo que pasa es que si te da mucha movilidad este arma encima puedes esquivar mientras apuntas te da mucha movilidad para esquivar al bicho le ves venir le ves todo el rato te preparas le esquivas le apuntas buscas el punto débil es lo bueno de la ballesta toman toda la mocota la de draco vale la de draco es lo que hemos dicho no es como las demás no es como la de agua que hayas disparado tres veces eso es un disparo y sale de una balita ahí que la atraviesa mira va por aquí la bala es muy lenta es mirada tiene solo tres bueno ahora porque ves me ha salido la desactivada la habilidad afiliadísimo tío esta es una bala de gratis la de fatiga lo dicho por favor deja de hacerme dodges por favor sale un humillo ahí eso es para que como que le fatiga el bicho como que le cansa y se queda un rato ahí se queda ahí como esconeado ahí me duele la vida ahí en toda la bocota vale se va a desonar ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué te ha pasado? ¿qué está? ah si el gato pues está robocho bueno la de sueño despierta el bicho mentira la de sueño lo duerme claro lo he hecho para vacilar aquí se va a desonar wow me ha pegado mientras se metía en un agujero a ver campeón ¿a dónde vas? aquí con la de la de hallacas pues nada dormible tú le deparas ahí la va bien pero no lo sé este bicho nunca le he visto ahora lo pienso porque este no se va a dormir este se va a comer como se duerme pues la verdad es que le veo a ver si queda ahí y nada cada vez que hacemos eso aprovechamos la tesitura para agrazarle unas bombas muy sexys encima se ha envenenado vamos aquí luego a ver esto no os lo he dicho sacamos el arma ¿vale? esto es como el especial del arma ¿vale? como al final ves que tenemos tres como balas ahí encima de la munición y por el botón círculo nos acercamos a él dejamos una dejamos dos y dejamos tres y esto también explota son como bombas extras dejemos munición y eso sigue ahí la que he puesto ¿lo veis? disparamos directamente a esas y hace como explosiones eso está muy bien se pira está ya está ya y esas balas las que he puesto se van descargando ves que como brilla la que está encima de la munición pues se van con el tiempo se van volviendo a poner nada lo bueno a ballesta eso le puede seguir pegando mientras se pira es lo bueno de tener una pipa se va a poner a dormir pues mira vamos a acabar con la que mola de este alma la que llevo puesta que es la cortante vamos a reventarle aquí a cortarle a ver si es que sea yo y falle esto es lo que mola de este alma la cortante la cortante bestial esa tiene mucha chance de partirle al bicho los cosas los cuernos de todo está por aquí el otro estamos en el nido de este señor cuidado estamos en todos los halos pues nada seguimos disparando juega los bolos con el gato por cierto si le cambio el traje al gato que ya huele el megaman cargamos disparamos no dejamos ni respirar pinchamos la munición y se finix y nada chicos esta es la ballesta ligera un arma muy fácil de usar solo hay que entender un poquito el tema de la munición mirar lo que nos conviene más lo que nos da más munición de la que queremos y eso es el arma que nos pillamos pero evidentemente hasta el tema de ataque y tal que estamos bueno vamos a farmearle farmear todo que podáis chicos que en cualquier momento os pido una cosa de estos y decís joder con las veces que le he matado y no tengo nada y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo dadle like si queréis suscribiros si queréis un abrazo a todos y pasad un buen día chao